¡Suscríbete al canal! Pero bueno, lo importante es que va a jugar Brown un equipo de la provincia contra Boca, nada menos. Esto va a ser en Mendoza, va a ser mañana a partir de las 20 horas y que será el segundo partido en el historial, porque ya han jugado uno de manera amistosa, fue en el 2007. Vamos a repasar imágenes en aquella oportunidad y por esta casa lo transmitimos para toda la provincia, con Helio Fragosa, con Esteban Galo. En aquel momento, bueno, para toda la provincia, aquel equipo en Puerto Madryn, un partido amistoso, 4 de febrero, partido de verano, si quiere, donde llegó un equipo de Boca alternativo, pero que en aquel momento tenía a Migliore en el arco, a Silvestre, quien era el capitán, Ledesma, Dátolo, Guillermo Marino, Mauro Bocelli, como los más destacados en aquel momento, y Guillermo Barros Acloto, ahí le hacíamos la nota, hoy entrenador de Boca, junto a Martín Palermo vinieron a la ciudad de Puerto Madryn, pero no jugaron en aquella oportunidad, estuvieron acompañando a la delegación. Ledesma es el que juega y el que va a buscar es Dátolo, en las alturas y ponía el 1-0 para Boca, fue 4-0 el resultado favorable para el equipo Ceneise, en aquella oportunidad, el 2-0 que llegará por intermedio de Mauro Bocelli, después de la buena habilitación de Marino, que venía de romper la Newells en aquella época, y Bocelli, tiempo después, fue campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes, Marcaba el 2-0 para el conjunto de Boca, ya en el segundo tiempo, llegará Chávez, que había ingresado, el Pochi Chávez, el centro que va a llegar de Mondaini, y otra vez va a aparecer Mauro Bocelli, para poner el 3-0, recordemos que estaba Palermo, por eso cualquier 9 que aparecía en Boca, casi no tenía continuidad. En aquel equipo también iba a ingresar Bertolo, que hace poco fue jugador de River, y que ahora volvió a Banfield. Esta la va a tener, mirá, ¿te acordás que hablábamos de Diego Armando Jiménez? Exacto. Bueno, hace 10 años tenía esta situación, siendo un purrete prácticamente, en aquel Brown que pegaba su disparo en el poste izquierdo de Miglore. Y ya casi en el final, Mondaini, que después se perdió en el fútbol nacional, tremendo golazo, marcaba para el 4-0. Esto fue en febrero del 2007, hace ya 10 años, que se enfrentaron a la ciudad de Puerto Madre, y ni esta casa lo transmitió para toda la provincia, así que valía el recuerdo, teniendo en cuenta que mañana estarán jugando otra vez, pero en Mendoza lo van a hacer por la Copa Argentina, y por los puntos, partido oficial, lo cual le da carácter histórico. ¿Se verá el partido? Sí, sí, se ve por la señal de Teixe Sport, en esto de que hay que pagar el fútbol y demás, todavía no, así que se va a ver tranquilamente por la pantalla que tiene cable, o DirecTV, lo podrá ver. En lo que respecta al partido de mañana, Boca va con todo. Va con... Esto va por los puntos, como lo dijimos hace un rato, no hay que amistoso, a ver quién juega y quién no juega. Un Brown que todavía está manejando el equipo, son todos jugadores nuevos, lo habíamos dicho, el de entrenador también es nuevo, en este Brown, y por el lado de Boca, con Vergini, con Paolo Golds, estará Edwin Cardona, que llegó hace muy poquito Boca, va a jugar Benedetto, va a jugar Pavón, así que Boca va con todo, con Gabo, con Pablo Pérez, el equipo prácticamente completo, más allá de que no lo confirmó el entrenador, ya fueron citados para viajar a Mendoza, así que van a estar dentro del equipo.